De 10 centímetros. 3, 2, 1, va. Pasemos por triplicado. Va a la segunda. 3, 2, 1, va. Y va a la tercera. 3, 2, 1. Ahora lo voy a dejar caer de 20 centímetros. 3, 2, 1, va. 3, 2, 1, va. Triplicado. 3, 2, 1. El yoyo está aquí y puede caer si no lo suelto. Si no lo suelto, no va a caer. Es decir, puede hacer algo si está aquí. Si lo pongo acá, ya lo solté. ¿Qué hace? Ni siquiera está aquí. No hace nada. Está este a ti. Aquí puede, aquí no puede. Cuando está aquí, puede, lo suelto y empieza a moverse. Cuando llega aquí, podría, podría ser. No sé si se queda ahí. Aquí, formalmente, está en el nivel más bajo, en la altura más baja. Es más, vamos a hacer un incremento un poquito borrado. Ahí está la pelota. Voy a dejar caer el yoyo de 10 centímetros. Debo de 20 centímetros. Pero no de acá, sino de acá. ¿Correcto? Si lo suelto, ¿qué va a hacer? Hizo lo mismo cuando cambió de aquí. Para acá, respecto a la vertical, respecto a la ruedad. Obviamente, si lo dejo caer de 20 centímetros, y hay otro objeto, el yoyo está en movimiento, si hay un objeto con el que interactúe, le va a traer el movimiento. Lo siento que tendría que estar el yoyo sin la módula, para que el yoyo se siguiera, porque la pelota se siguiera en sentido, en la misma dirección y sentido que el movimiento del yoyo. Si está acá, y lo dejo caer de 20 centímetros, como al llegar a esta posición, el yoyo formalmente está moviendo, ya no vertical, sino horizontal, le va a traer el movimiento a la pelota en sentido horizontal. Si yo lo dejo caer de aquí, probablemente le transmita el movimiento. El movimiento vertical, ahí está. Dos cosas. Número uno, se está moviendo la masa, o bueno, el yoyo. La masa del yoyo se está moviendo, tiene una fuerza. Las fuerzas son vectoriales. Había un objeto, otra masa, a la que le transmite su movimiento. Y dado que es una masa que está en movimiento y que tiene una fuerza, le va a admitir esta fuerza. La fuerza vectorial, ¿hacia dónde se debería mover la pelota? ¿Hacia allá? ¡No! Se tiene que mover en la misma dirección de la fuerza que está recibiendo. Gracias. Cuando coloco aquí la pelota, y el yoyo lo dejo caer, desde acá, les digo, se estaría moviendo, se estaría cambiando su posición, su movimiento, formalmente, ¿de qué tipo? Circular. Bien, bien. Para tener así. Cuando llega aquí, el movimiento, respecto a la horizontal, es la horizontal. Digamos que, se está moviendo, si lo siento de acá, y lo dejo gravitar, ¿cómo gravitaría? ¿Seguros? Vertical. ¿Ve? Es decir, aunque digo yo que se mueve en forma circular, en realidad, siempre se está moviendo en forma, en una línea recta, respecto al punto en el cual se encuentra. Vamos a ponerlo acá, 50 centímetros, 50 centímetros, en el yoyo, lo pongo aquí, acá está. Aquí está actuando la fuerza de gravedad sobre el yoyo. así ¿correcto? cierto, como hay un cordel este cordel lo detiene, es otra fuerza entonces aquí están actuando la fuerza de la gravidad y la fuerza de la cordel la más patente cual es la fuerza gravitatoria hasta que la fuerza de la cordel es mayor tiene una dirección diferente a la gravitación entonces el yoyo se va a mover, así y luego, así y al llegar aquí se mueve así si el movimiento siempre es tangencial la velocidad instantánea la misma que dijimos cuando la brota está aquí en un punto intermedio o al final la velocidad instantánea es tangencial al movimiento circular como tiene una velocidad tangencial horizontal esta cantidad de movimiento que va para allá de esta masa llamada yoyo se la transmite a la pirota en que dirección y sentido dado que las velocidades son vectoriales o el soltanto tiene una masa parte del reposo cambia su velocidad se está acelerando también el yoyo cambia su posición y se está acelerando porque tiene la aceleración de gravedad transmite ese movimiento transmite esa fuerza en sentido horizontal en sentido horizontal entonces tenemos aquí varias fuerzas actuales y cada una de esas fuerzas promueve un cambio de posición en la relación dependiendo de la longitud de esta fuerza va a ser la el cambio de posición es más veanlo voy a hacerlo así lo voy a dejar gravitar pero además de la gravitación además de la fuerza de gravitación a 20 centímetros voy a hacer esto le impidí una fuerza adicional al yoyo ¿qué pasó con la pelota? aunque cayó de 20 centímetros el yoyo dado que cayó la fuerza adicional a la de gravitación la pelota ya fue más se desplazó más la fuerza fue mayor la fuerza fue mayor desplazó mayor si la tengo yo aquí y nada más luego cae en 10 centímetros el desplazamiento va a ser menor incluso digamos si estaba 20 centímetros podría gravitar solito puede también le diría es que puede a esta a la cosa proporcionar la altura le vamos a dar un nombre y ese nombre se desprende de la capacidad que tienen las fuerzas para cambiar las cosas en un momento que sigue trabajando tenemos hemos llegado a un punto muy importante en el que tenemos que entender debemos entender de lo que estamos hablando de otra manera nos vamos a entender ¿cómo definimos fuerza? el producto de la masa por la aceleración la definición más simple de fuerza podemos ir enriqueciendo vamos a decir haciendo tareas más complejas las fuerzas son entonces esas cosas raras responsables de que al menos las cosas se muevan podemos tener exacto que cambien ¿de qué depende que algo cambie? de que haya una fuerza que actúe sobre ella para que la calme si lo cambia por ejemplo de posición a una masa estará produciendo tu trabajo esta fuerza que es capaz de producir este trabajo cuando produce el movimiento es capaz de hacerlo lo puede hacer si la suelta la capacidad y eso se va a poner en lenguaje coloquial la capacidad de una fuerza para producir trabajo por cierto el trabajo también es vectorial si la fuerza es vectorial el trabajo es vectorial se llama la capacidad de una fuerza o de cualquier fuerza para producir trabajo se llama y ahora sí energía y si la fuerza es vectorial el trabajo es vectorial la energía es que no digo entonces que si yo dejo caer el yoyo así si yo primero si no levanto el yoyo puede mover puede moverse aunque haya fuerza de gravedad puede mover a la pelota listo levantarlo ya sea para que le transmita su movimiento en sentido vertical o si no levanto por ejemplo para acá 20 centímetros hay entonces una fuerza que puede provocar cambio que depende en particular en particular de la fuerza gravitatoria o F sub-MSG depende de además vamos a hacer este experimento en forma vertical ahora voy a demarcar el yoyo no de 20 centímetros sino de 50 centímetros fue más notable el cambio de posición de la pelota gracias hagamos el experimento ahora dejando caer el yoyo de 50 centímetros de altura pero ahora se me ha por eso no lo pegué ahora ahora voy a dejar caer de 50 centímetros de altura pero desde acá espero que salga 3, 2, 1 es más eso que la pelota de pinta o de tenis en esa es notable que fue mayor el cambio a mayor altura mientras que es menor el cambio a mayor altura es decir es mayor el trabajo cuando cae de mayor altura que cuando cae de menor altura es la misma fuerza de la realidad pero el trabajo es diferente aunque no es la fuerza cuando hace más trabajo la energía entonces será mayor esta energía que es proporcional al trabajo gravitatorio depende de la altura además dependería no de la no dependería de X si estamos en un sistema practiciano dependería de Y de Y vamos a poner y así por esta Y para no consumirla con la Y de Yoyo depende del cambio de altura esta sería la energía potencial por eso les digo que estoy ahí usar la P la energía potencial depende de la de hecho de ahí a menos que me equivoque voy a recordarlo entonces así la energía potencial es igual a la fuerza por de Y de Y ahí está ¿correcto? la fuerza como la definirá pues la fuerza de gravedad dependerá de la masa por la aceleración de gravedad a la que le llamo Y entonces la energía potencial sería M por G por D Y D Y que es y si no me equivoqué creo que así se necesita en los libros lo que hicimos no fue copiarla dentro lo que hicimos fue razonarla y deducirla a partir de la experiencia es diferente memorizar el conocimiento después de ver no sé cuántos libros a tratar de entender qué caramba se explica e incluso a través de experimentarlo esto esto es lo que yo llamo aprendizaje experiencial por cierto así aprenden los niños desde que empiezan las primas desde que salen de los canal de la vida empiezan a experimentar con el mundo ya tenés experiencias con el mundo y esto lo descubrió y lo definió lo describió un biólogo ya que ayer si él no era psicólogo él era biólogo la psicología educativa la psicología educativa no es biólogo ven arriba correcto desarrolla lo que se llama la psicología constructiva es decir los niños construyen su conocimiento a partir de la experiencia no están no están bien lo acabamos de hacer nada más falta que lleguemos en los números que los niños se hacen hacer el paseo de esta vida de primer grado este bien déjenme ver sí 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 es una de mi creo que dice dice aquí bla 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 donde el ya hablamos en una sesión anterior de cuando hicimos jugando con la lápula los objetos caen por la aceleración de gravedad y tiene una masa la cantidad de materia de los objetos no cambia a menos que haya cambios tímidos o también físicos y está un mochado pero inicialmente la masa de un objeto mismo no cambia aquí y cuando está sujeta a la aceleración de gravedad está está crecíndose entonces una fuerza esta fuerza es el peso y de weight minúscula ok dobleu mayúscula sería trabajo dobleu minúscula es peso esto es peso y el peso vimos se calcula en newton que serían kilogramos metros entre el segundo cuadrado que bueno que no vamos así a la acelería para pedir meda 9.81 de tortillas de tortillas que no hay sería bueno ponerle a una tortillería tortillería que entonces el peso por la altura será la energía potencial si el peso es la masa por la aceleración de gravedad a una altura diferente un objeto tendrá diferente energía potencial ¿cuánto? ¿recuerdan tu experimento de los globos con agua? ¿qué vuelvo a observar? pero dependiente de la natural necesitamos estaríamos estandarizados el experimento por ejemplo conociendo o determinando la masa que vamos a poner dentro del casco ¿bien? porque también el hecho de que se reviente o no se reviente el globo que tiene agua depende también de la resistencia a el globo y eso depende de de la masa de agua que estaba colocando pero lo que sí fue en varios otros experimentos observables fue que a mayor altura era más probable que el globo se rompiera ¿por qué? la energía era mayor de hecho hay dos conceptos no me lo con la cantidad de movimiento que fue la variable que tuvimos manejaban esa pasión la velocidad la aceleración es constante la aceleración no cambia la masa del agua en el globo tampoco pero la velocidad sí cambiaba como se está acelerando mientras mayor es la distancia recorrida la velocidad es mayor la velocidad aumenta mientras más alto lo deje caer la velocidad al final será mayor la cantidad de movimiento será mayor y lo que observamos es que el daño sería mayor aquí lo explicamos con base en un nuevo concepto en un nuevo parámetro que es la energía por el centro a mayor altura la energía es mayor por lo tanto el trabajo que se va a producir sobre la masa es mayor pero la energía la energía del globo entonces depende de la altura a la cual lo coloco no es la misma energía que tiene cuando lo pongo a 50 centímetros cuando lo pongo a 20 20 centímetros o a 10 y cuando lo pongo a 0 la energía potencial sería 0 ahora lo voy a dejar caer en forma de péndulo de 20 centímetros aquí la energía está proporcionada a los 10 centímetros natural aquí la energía sería proporcionar a los 10 centímetros que sería como respecto a los 20 menor y aquí sería 0 sin embargo fíjense que para que esto se mueva debe haber una diferencia en altura entre 20 y 0 si no hay esa diferencia en altura de hecho aquí la altura no es 0 la altura respecto al piso no es 0 lo voy a poner ahora de esta manera ¿correcto? a 20 centímetros a 10 a 0 respecto al pizarro al pizarro pero no 0 respecto al piso sin embargo si respecto a su posible movimiento aquí la energía potencial es mayor que acá aquí la energía potencial no es 0 es la menor posible para el diólogo porque está detenido por el correr no así para la pelota en este caso tome la pelota de ping pong ¿correcto? están a la misma altura de esta energía potencial esta llegó a su mínima altura posible mientras que la altura posible es mínima de la pelota de ping pong de onda esta es la altura mínima posible o la energía potencial menor cuando tenemos una energía potencial inicial y una energía potencial posterior siguiente voy a hacer la plana pero la energía potencial uno no es igual a la energía potencial dos tenemos entonces que aquí existe una diferencia de energía potencial porque no son iguales hay una diferencia que es distinta de cero y lo que vemos es que puede cambiar como puede cambiar simplemente si lo tengo de acá puede cambiar de un valor mayor a un valor menor podría suceder que la energía no solamente son diferentes sino que la energía potencial uno es mayor que la energía potencial dos la energía potencia dos ahora pongamos la energía en cero en la futura vale cero ¿correcto? aquí arriba no vale cero vale m vale cero la energía total la energía potencial no se llama la energía total la energía total sería la energía potencial uno más la energía potencial dos para este caso ¿cuál es la dos? cero bien si la energía potencial dos es igual a cero ¿qué pasa con la energía potencial uno? pero cambió lo tenía yo acá y se movió es decir la energía desapareció al final si la energía potencial final es cero la energía total al final desapareció cuando esto sucede cuando paso de la energía potencial uno ¿cómo vamos a decir una energía potencial uno? de la altura uno de la H uno a la H dos la energía potencia la energía se transforma de energía potencial que todavía no se mueve cuando estoy sujetando esta altura a energía de movimiento pero no voy a poner E subíndice M de movimiento lo que le voy a poner hemos estado estudiando el movimiento y el estudio del movimiento es la cinética o la cinemática bueno la cinemática es el estudio del movimiento para describirlo ¿cómo cambia? cambia rápido cambia despacio cambia constante cambia no constante eso es la cinemática cuando yo busco las causas de ese movimiento de ese cambio y encuentro que las causas son las fuerzas cuando estudio el movimiento en función de las fuerzas sin detener las fuerzas estoy hablando de cinética y entonces le llamo a esta energía cinética o ese y ese cuando el objeto está a la mayor altura la energía potencial es mayor y como no se mueve la energía cinética es cero finalmente la energía total de un sistema es igual a la energía a la energía potencial más la energía cinética ahora sí recuerden que todas las energías son vectoriales ¿bien? entonces cuando el objeto está sin moverse la energía cinética es cero y la energía potencial es mayor total de un valor m cuando empieza a moverse en sentido vertical la energía potencial empieza a disminuir o que disminuye la altura y esa energía potencial no se está yendo al éter o al más allá o a la quinta dimensión no se está transformando en energía de movimiento la energía cinética no mentiras es energía morales no energía cinética además con c no con c mucho cuidado con ortografía porque si no nos van a cruzar aquí de morales hay que hablar de energía cinética con c cuando uno habla de energía cinética es porque es un desgraciado desregonzado y además con el mapa de ortografía con esto propiamente hemos innovado los conceptos fundamentales del estudio del movimiento ahora entendemos cómo cambian las cosas de posición por ejemplo ya sea en una sola dimensión o en dos dimensiones en un plano lo que se sigue desde esto son básicamente variables es interesante cuando consideramos cómo cambian las cosas ya no solamente en una sola dimensión vemos cuando cambia por ejemplo el objeto pero venía sobre el pizarrón inicialmente en forma horizontal debido a que yo apliqué una fuerza horizontal con mi mano pero está la fuerza gravitatoria que provocó que no siguiera en forma rectilínea horizontal sino que empezara a buscar la forma de movimiento vertical rectilíneo y lo hizo en esta superficie en un plano ¿qué sucederá si consideramos los conceptos de cambio de posición ya no en una dimensión sino en un plano o el cambio de posición del plano el tiempo la masa las aceleraciones por lo tanto las fuerzas pero aplicadas ya no en una dimensión sino en dos y eso lo veremos el día es mañana mañana no en una no en una no en una no en una Gracias.